¿Qué tienes de esto? Esto yo pito es esto, es como si pones el palo. Pero arriba. Yo pito el verde. Vale, vale. El proyecto empezó antes de Navidades en el Instituto. Somos un pequeño grupo de padres para lograr que sea el Instituto, pero queríamos implicarnos de alguna manera en la vida del centro. Hablamos con el centro de día, se involucró el colectivo Barrios de Luna, hablamos con el ayuntamiento para, en fin, un poco todas las figuras adultas que rodean a los chavales, diciéndoles, pues sí, sí que podéis expresar lo que queréis, lo que sentís, pero hacerlo bonito y hacerlo donde se puede, ¿no? Se ha hecho un taller en Maxo, aquí en el Centro Joven, donde se han visto distintas cínicas que son los que están trabajando hoy. Hoy es el primer mural que sale de ese taller, a finales de mayo saldrá otro, y a finales de junio el proyecto es que cada uno de los grupos que se ha formado en el Instituto salgan y hagan su mural. ¡Gracias!